A todos los argentinos de bien, este 22 de octubre los invito a dar vuelta a la página y dejar atrás al quicerismo y un modelo que destruyó el país. Décadas de fracaso, empobrecimiento, ñoquis de la cámpora, inflación descontrolada, jubilaciones de privilegio y yates en Marbella, corrupción impune, inseguridad en todas las esquinas y jóvenes que se van del país. Los invito a empezar a escribir juntos una nueva historia, la de un país libre, próspero y pujante, un país que sea una tierra de oportunidades, un país donde la inflación sea solo un mal recuerdo, un país seguro, donde el que las hace las paga, un país sin privilegio para los políticos, un país que le dé esperanza a los más jóvenes, un país donde todos recuperemos el orgullo de ser argentinos. El quicerismo es la versión más burda de la casta política que tenemos que desterrar. El poder de terminar con este flagelo quicerista está en tus manos. Somos la única fuerza política que puede ganar en octubre, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre, con tu voto, podés hacer un cambio de raíz. Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Muchas gracias.